Entre los lugares comunes y las cosas que nos creemos hoy en día es que atraemos lo que nos pasa. Que hay personas que atraen cosas malas y hay personas que atraen cosas buenas. Y me ha sorprendido ver este título, que parece un poco mágico, con un nombre que a mí me interesa, el de Marían Rojas Estapé. El libro del que vamos a hablar se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y como detrás hay una científica, porque Marían Rojas es hija de Enrique Rojas e Isabel Estapé, es ella misma psiquiatra, licenciada en medicina y cirugía y trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, pues hemos colgado este título en nuestras redes sociales para que le planteaseis preguntas a la doctora y yo misma le voy a preguntar cómo ha escrito un libro así. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estamos? Porque parece totalmente a científico, pero tú escribes, años de experimentos demuestran que la manera en que uno decide responder ante los problemas de cada día influye en el resultado. Efectivamente. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, una prueba médica, determina cómo respondo a ella. Si tú, por ejemplo, Cristina, tienes un evento que te pone un poco nerviosa o un evento social que no te apetece mucho, la manera en la que tú te predispones, la actitud que tú llevas, determina el resultado. ¿Por qué? Porque al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Depende de tu visión ante la realidad. Y esa interpretación, yo en el libro la divido en tres conceptos. Uno, lo que yo llamo el sistema de creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los demás, que pueden ser limitantes. Uno puede observar una realidad que le pase y que diga, qué horror, esto es un desastre. Y otro que diga, qué buena oportunidad. Sí, tú puedes creer que los demás te odian o puedes creer que los demás te favorecen. Puedes creer que estás en el país más inhóspito del mundo o en el más bonito. Y todos son constructos mentales, claro. Y que vienen automatismos, que vienen de toda la vida y que a ti te pueden dar una notición. Luego depende de tu estado de ánimo. Al final, la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión depende de tu estado de ánimo. Pues fíjate qué libro tan apasionante, el de Marían Rojas, esta poe, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, dice, por ejemplo, que las enfermedades, que esto es cosa que ya vamos introduciendo en nuestra cabeza, tienen mucho que ver con las emociones. Efectivamente. Esto es quizá una de las cosas más importantes del libro. Al final, todas las emociones vienen precedidas de un pensamiento. Y las emociones activan y desactivan nuestras células, nuestro torrente sanguíneo e incluso los genes. Yo estoy llevando ahora mismo un experimento en el instituto donde trabajamos, de la función de los genes ante las emociones. Cómo te van cambiando los genes según si te tomas las cosas siempre mal o siempre bien. Si eres una persona siempre positiva, una persona negativa, una persona resentida, una persona con ilusiones. Y estamos viendo las modificaciones a nivel genético. Lo que hoy sabemos es que las emociones activan neuropeptidos, unas sustancias pequeñas, que van a las células, activan o desactivan las membranas. Yo digo, tienes células contentas o células tristes, células resentidas o células rabiosas. Y eso tiene una influencia en las enfermedades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, la sociedad nuestra no debe de estar muy bien en ese sentido, porque las encuestas dicen que el 20% de la gente está medicada por problemas de ánimo. Efectivamente. Eso significa que vamos mal. Vamos muy mal. Yo digo que es la sociedad más avanzada de la historia en todos los sentidos. Y es una sociedad profundamente enferma. Y una de las cosas que cuando yo estaba investigando el libro, y quería escribir sobre ello, me planteé y dije, ¿por qué estamos tan enfermos? Y entonces hay un personaje en el libro, que es una sustancia del organismo, que cualquier persona que haya escuchado una conferencia a mí en internet, o que me haya leído, sabe que hablo de ella, que es el cortisol. Ante la amenaza, ante la alerta, ante el miedo, activamos el cortisol. El cortisol es fundamental. Si no, no estaríamos aquí. Es de la supervivencia. Pero es una hormona cíclica que por las noches está bajita, y a lo largo de la noche sube, y tiene el pico más alto por la mañana, que te hace despertarte y estar activo. Pero una persona que está constantemente con una amenaza, y si me echan del trabajo, y si no llego a fin de mes, y si me pongo enfermo, y si mi hijo suspende, y si el cuerpo segrega esa sustancia igual cuando te pasa que cuando te la imaginas. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Cualquier pensamiento, sea por algo real que me pasa, tanto sea por algo que me imagino, tiene el mismo impacto en el cuerpo. Y una de las cosas que yo intento destripar o explicar en el libro son las cuatro actitudes que en el siglo XXI están haciendo que nos hayamos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol. Claro, vamos por partes, porque muchos de nuestros oyentes ya se están reconociendo. Tienen muchísimo estrés, generan cortisol. Tienen miedo al despido, trabajan y están en casa generando cortisol. ¿Esto cómo les influye? ¿Qué pasa con el cortisol? Bueno, pues el cortisol. Todos hemos tomado, o conocemos a alguien que ha tomado cortisona. La cortisona es un antiinflamatorio muy potente, pero cuando el cortisol está intoxicado, cuando yo estoy alerta o me siento bajo una amenaza, constante, pongámonos, me van a echar del trabajo, vivo constantemente alerta y el cortisol no baja. Síntomas a tres niveles. A nivel físico, aquí no le ha temblado el ojo, se me empieza a caer el pelo, la piel me cambia, empiezo con eczemas, con urticaria, migrañas, muchas migrañas, fibromialgia, contracturas, síndrome de colon irritable, problemas gastrointestinales muy severos, a la larga enfermedades neurológicas, incluso algunos tipos de cánceres están relacionados con esto. Las metástasis nacen de los núcleos inflamados del cuerpo, por lo tanto, el cortisol que pasa cambia cuando está intoxicado y es un inflamador y quita todas las defensas del cuerpo. Aquí no le pasa, que llega el fin de semana y le da un bajón. Se pone enfermo el segundo día de las vacaciones. Bueno, a mí siempre. Bueno, es que es una cosa que pasa. Yo siempre me pongo enferma el fin de semana nuestro, que es lunes, martes. Lunes, martes, y te da un bajón. Y la otra cosa que sucede a nivel psicológico es que uno empieza primero irritable, todo te pone nervioso. Esa persona que me caía bien, no la soporto. Esa persona que era tan buena gente, empiezo a estar como mal en todos los sitios, empiezo con fallos de memoria, porque el cortisol afecta al hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria y no recuerdo nada. Entonces tenemos fallos de memoria constantes. ¿Cuánta gente tengo yo de 40 años? Que viene a la consulta y me dice, doctora, vengo por un Alzheimer precoz. Sí, 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 sí. Y luego los fallos de concentración y los problemas de sueño. ¿Quién no tiene el día antes o en estas etapas de tanto estrés? Porque el cortisol, si no está bajo por la noche, no consigues dormir bien. Tienes micro despertares por la noche, te levantas con una sensación de agotamiento. Es decir, todo el organismo se va intoxicando. Por eso yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado. Vamos inflamados por la calle. Claro, ¿qué podemos hacer? Porque al final el consejo siempre es el mismo. Desvincularte del sistema actual, reducir los niveles de estrés, verdaderamente aprender a relajarte, a desconectar, no dar importancia a las cosas que no la tienen, no anticipar, no generar comportamientos ansiosos. Pero claro, eso es difícil. Bueno, yo he intentado ser incluso más práctica que eso. Y dándole un toque científico, lo primero es el ejercicio, que todo el mundo lo sabe. Porque el ejercicio elimina el cortisol. Es tan básico como eso. Pues hay mucha gente que no es capaz de rendir si no hace deporte. El segundo son educar los pensamientos. Si yo te estoy diciendo que cada emoción, que es la que influye en mis células, viene precedida a un pensamiento, yo puedo educar los pensamientos. Yo hablo mucho de educar la voz interior. Que la voz interior no se haga autoboycott. No lo vas a conseguir. Todos tenemos esa voz, que quién no le ha pasado, que va comentando la jugada. Las mujeres vamos por la calle. Me has engordado, no estás tan mona. Últimamente tienes fallos. Y nos vamos nosotros con esa conversación, cada voz, cada pincel. Hundiendo. Nos va hundiendo y nos hace un boicot muy importante. Y entonces, ser capaz de educar esa voz para venirse arriba, tiene un impacto brutal en el sistema, en el cerebro automáticamente. El cerebro que se ilusiona, se va transformando. El sueño, tener sueños, ilusionarse, tiene un poder transformador a nivel cerebral. Y lo sabemos. En la corteza prefrontal, que es la zona que nos hace ser creativos, solo por ilusionarte la mañana empieza a haber más riego de sangre. Y es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Otra es el tema de las meditaciones, el mindfulness, que le dedico un apartado en el libro, porque hay tanto hoy en día que se dice, un poco para ser sensatos, ¿no? Porque parece ser, estamos en la sociedad que más estimula de la historia a los niños, llegamos a la edad adulta y ahora queremos cero estímulos, mindfulness, yogas... Entonces, es como un poco incongruente, ¿no? Entonces, conseguir, que es otra de las cosas que explico en el libro, uno de los factores que está inflamando la sociedad es la pantalla. La pantalla es un experimento sociológico. Estamos transformando el cerebro de la gente a pasos agigantados. ¿Quién puede reconocer que desde que tiene un smartphone es más inteligente? Y entonces, hay médicos que lo llaman demencia digital. Y yo que tengo muchos estudios sobre esto, el hecho de estar constantemente alerta por las notificaciones está alterando nuestro sistema cerebral y nuestra gratificación. Porque ya no es la felicidad lo que estamos hablando, sino que estamos hablando que estamos constantemente en la pantalla a base de gratificaciones instantáneas. Se eleva lo mismo, la misma sustancia. Cuando consumimos heroína, cocaína, marihuana, alcohol, tenemos relaciones sexuales, vemos pornografía, ¿qué si vemos likes en Instagram? O sea, hacer más deporte, desconectarnos más a menudo de los dispositivos electrónicos. El modo avión, yo abogo por el modo avión. En la vida. En la vida. Hay que ir sin miedo. El primer día te puede traer un poquito de taquicardia, al poner el modo avión. El segundo día lo llevas mejor y el tercer día te sientes con un autodominio. Bueno, fíjate qué consejo más concreto y práctico, verdaderamente. Totalmente. Verdaderamente. Hay una alusión que me ha interesado mucho en el libro a la relación entre estas enfermedades inflamatorias, consecuencia del estrés del cortisol y la depresión. Efectivamente. Yo soy de la teoría que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y hoy en día, algunos psiquiatras opinamos que esas depresiones son enfermedades inflamatorias del cerebro. Hay núcleos del cerebro que están inflamados y empiezan las primeras investigaciones de fármacos antiinflamatorios, no se trata de un ibuprofeno, pero sí de otros que están ayudando a bajar las depresiones. De hecho, yo recomiendo, y si hay algún oyente que esté con algún antidepresivo o que esté tomando ansiolítico, que desgraciadamente una alta tasa de la población lo está haciendo, que incluya el omega-3 en su dieta. Porque el omega-3 ha demostrado ser un potente antiinflamatorio cerebral que mejora el estado de ánimo y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo recomienda ya para gente con depresión, para gente con trastorno bipolar, para gente con esquizofrenia. Es decir, es una sustancia que está ayudando y que no tiene efecto secundario. Vamos con las preguntas de los oyentes. Al colgar el título ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? y mencionar a Marían Rojas Estapé, nos pregunta Luisa. Dice, grito constantemente en casa por los problemas domésticos y mi marido y los niños se quejan, pero yo sé que quien se traga las emociones se ahoga. ¿Qué hago? Bueno, efectivamente, quien se traga las emociones se ahoga. Yo siempre digo que en esta vía hay que aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Ser capaz de responder ante lo que me sucede sin ser agresivo. Cuando algo me influye o me afecta, si yo me lo trago, mis células se van enfermando. No se trata de... Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Cristina, si tú ahora me dices que es horrorosa tu chaqueta, ¿no? Y yo te puedo decir, horrorosa tú. Y entonces, mis células no se influyen, pero me quedo sin amigos y no me vuelves a invitar nunca al programa. Y Luisa se quedará sin hijos y sin marido, claro. Y entonces Luisa se queda. Pero en cambio si Luisa, por ejemplo, es capaz de decir un día, de forma sensata, que sepáis que esto me duele, que me siento que no me hacéis caso, que nadie valora lo que yo me entrego en casa de una manera sana, el resto lo percibe y ella también se queda más tranquila porque lo ha expresado. Tenemos aquí un oyente, Arturo, que es un alto ejecutivo y dice que está obsesionado por aprovechar el tiempo y que su vida viene marcada por el reloj, por el indicador efectivamente del teléfono móvil, pero teme cambiar este ritmo porque desaprovecharía. Esto lo llamamos la cronopatía. Patos, la enfermedad del tiempo. Y es uno de los cuatro factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que una persona con cronopatía en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto, de darte cuenta de las cosas, que el infarto es un gran método de prevención para cambiar. Lo primero por una persona que tiene cronopatía y esto le diría yo a Arturo es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado? En tu caso es todo lo contrario, Cristina, pero ¿cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Frenar, yo siempre digo que la gran creatividad a lo largo de la historia y los grandes genios ha surgido en momentos de descanso. No en el frenético mundo de las prisas. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior es muy sano. Y Arturo, el simple hecho de que sea consciente y que pueda parar y decir música clásica y un libro sin teléfono, un paseo por el campo sin aparato, una conversación interesante, un vino con amigos sin nada más de trabajo y sin mirar una hora para llegar a casa. Eso transforma el cerebro y me sana. Pues no podéis sino comprar el libro. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marían Rojas Estapé que además viene garantizada por los dos lados. Psiquiatra padre, Enrique Rojas, madre notario brillantísima, Isabel Estapé, id al editorial Espasa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!